Sonidos de tambores por favor. Eee no, no 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 no, no era eso, tambores dije, tambores, 3, 2, 1, 1 y un poquito, 1 y un poquito menos, 1 y un poquitito menos, bueno ya, listo listo, ya mucha huevada, empecemos mejor. Hola, como están mis crack, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fito, en esta ocasión vengo a traerles unas animaciones de Vice City, para el GTA San Andreas, están muy buenas estas animaciones, que dije debo mostrársela a mis suscriptores. Créditos a su creador por estas animaciones, y bueno, aclaro que son para PC, no para Android, vale, pero antes de empezar, quería obligarlos a suscribirse al canal, y activar la campanita así Youtube te notifica cuando suba un video, y también si quieres seguime en Instagram, en la descripción está el enlace, ahí hago sorteos de motos todos los meses, mentira, y bueno chicos, no estiremos más esto y pasemos a ver unas demostración de la animación. Bien, la primera animación que les mostraré, es la manera de pararse del personaje, me parece perfecta. Buen estilo, y bien parecido al de Vice City, así que nada, es excelente. La segunda, es la forma de caminar del personaje, una manera lenta y cansina, tengamos en cuenta que no es 100% similar, pero si un 99%, porque a mi parecer es casi igual, así que esta joya, me gusta. Es lo más parecido que vi hasta ahora. Ok, este es el estilo de correr a máxima velocidad, bastante bien, corre bien rápido y es igual, es lo más parecido de esta animación, lo que también podrán ver, es el estilo al frenar, buen detalle. Este es el estilo de trotar, no hay mucho para agregar, así que está bien, siempre les trají animaciones de GTA V y GTA IV, pero nunca de Vice City. Bueno ahora, la animación de cansado, tras correr un largo tiempo, CJ hará esta animación de cansancio, muy piola. No le mostraré todo, pero si lo básico, a mi me gustó bastante las animaciones. Bueno ahora el estilo de disparar con una pistola, es lo más notorio que vi, también cambian varios estilos de disparar, les muestro este ya que es el más visible que ven, para los que no jugaron nunca Vice City, los que jugaron saben que son iguales a ese juego. Yo jugué muy poco, casi nada, porque siempre fui de GTA San Andreas, pero podría traerles cosas para ese juego, o de GTA IV, no se ya veré, no quiero centrarme solo en el San Andreas. Este es el estilo de caminar con el arma, principalmente con la M4, la que usamos la mayoría, eso creo. Pero con todas las armas camina igual así. Bien este es la forma de correr, recién era caminar, ahora correr con la misma arma, pero es igual a la anterior es así con todas las armas. El estilo de agacharse, es igual, y repito chicos, es para PC, no para Android, por si no escucharon al principio que lo dije. Bueno, este es el estilo del que cuando dejamos inactivo al personaje, el CJ original se pone a mirar chicas XD, o cantar, bueno este hace esas animaciones como estirando o como si estuviera aburrido. O se pone a bostezar, jajaja, está embolado CJ, muy bueno eso. Bueno ya casi finalizando, este es el estilo de pelear, así que nada, espero que les haya gustado las animaciones muchachos, fueron algunas no todas. Bien, ahora como ven, los pets también cambian, o sea que las animaciones no solo las hace CJ, sino que también todos los pets del juego, eso me parece algo muy bueno. El mod no genera ningún error, ni craseo ni nada por el estilo, funciona perfecto. Como ven los pets caminan como en Vice City, y solo hay una sola aclaración, la animación en cualquier skins que usemos como personaje anda perfecto, y en CJ flaco, la animación no funciona en CJ musculoso, así que están avisados chicos, funciona con todos los skins menos con el CJ musculoso. Eso es un error que tienen muchas animaciones, pero bueno, la mayoría usan skins y ahí les funciona joya, vale, pasemos a finalizar el video amigos. Bueno muchachos, esas fueron las animaciones que trae este mod de Vice City, trae más cosas pero eso se los dejo para que ustedes lo descubran a medida que lo jueguen, si no era algo de hacer más largo el video, así que nada. Muchas gracias por el apoyo de siempre y los comentarios, de corazón se los agradece mucho, quería traerles un video a mitad de semana, así que bueno chicos, se cuidan mucho, se portan muy bien, espero que tengan un buen día, les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video, chau chau. Chau chau.